¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y báilalo, Alma y Omar Calleja, de puro Cruz Grande Guerrero Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que buena tan fea Miren como se menea Uy 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 que buena tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Quien le llega con la morega y a la pista va a bailar Quien le llega con la morega y a la pista va a bailar Quien le haga una rueda pa' bailar Quien le haga una rueda pa' gozar Quien le haga una rueda pa' bailar Quien le haga una rueda pa' gozar Toda la gente lejita negra Eres buena pa' bailar Toda la gente lejita negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Muévete, morena! ¡Uy! ¡Wow! ¡Pero qué ricura! ¡Con la dinastía! ¡Al pelito! ¡Oye! ¡Con la botella en la cabeza! A ella le gusta bailar, con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Pero qué ricura! ¡Pero qué ricura! ¡Pero qué ricura! Vete bailando, no vete ya Nenea lo rico para gozar Ándale vete, vete a bailar Nenea lo rico para gozar Ándale vete, vete a bailar Y no pares de bailar Ándale chiquita, vete bailando, no vete ya ¡Huevelo sabroso! Sonido, la evolución El DJ Tani Pee Y en el bajo, a venirme Nenea lo rico para gozar Ándale vete, vete a bailar Nenea lo rico para gozar Ándale vete, vete a bailar Y no pares de bailar Ándale chiquita, vete bailando, no vete ya Nenea lo rico para gozar Ándale vete, vete a bailar Nenea lo rico para gozar Ándale vete, vete a bailar Y no pares de bailar Ándale chiquita, vete bailando, no vete ya ¡Gracias! 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 Sensei kuatropata Dancia como gata Sensei kuatropata Baila como loca Con muy poca ropa Se le acerca un hombre Luego lo provoca Siempre anda borracha No se que le pasa Nada le intimida ¡La pena me mata! Le bobele al tubo Le fascina el tubo Le bobele al tubo Le bobele al tubo Le bobele al tubo Le fascina el tubo Le bobele al tubo La gente le grita a su mamacita La gente le grita a su mamacita Rompelo mami, rompelo Sácalo mami, sácalo Quiémbralo mami, quiémbralo Rebótalo así, rebótalo Rompelo mami, rópelo Sácalo mami, sácalo Quiémbralo mami, quiémbralo Rebótalo así, rebótalo Taca, 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 taca Me acubo nata No, 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 a mi novia ya no le aguanto No, 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 a mi novia ya no le aguanto Siempre que me la llevo una fiesta hacer lo que quiera Eso no me gusta, no quiero que yo le diga nada Hace babosada, hace pan no me asusta Gatia como gata, sensei cuatro pata Gatia como gata, sensei cuatro pata Baila como loca, con muy poca ropa Se le acerca un hombre, luego lo provoca Siempre anda borracha, no sé qué le pasa Nada de mi vida, la pena me mata La joven al tubo, la fascina el tubo La joven al tubo, la fascina el tubo La voz baila el rumbo, la paz baila el rumbo, la paz baila el rumbo El ambiente está muy caliente, el calorcito se siente ya Dejo que esté más caliente porque contigo quiero sudar Con el ritmo que a ti te gusta es el que nos hace bailar Mueve tu cuerpecito junto al mío quiero gozar Pégate más pa' acá cerquita y pégate más pa' acá Mueve tu cuerpecito nena vamos a disfrutar De pegadito vamos a bailar, de pegadito vamos a sudar Esto que a ti te gusta anda nena muévelo ya Cómo lo menea, cómo lo menea, cómo lo menea, cómo lo menea Y báilalo, levanta mirando, huepa Mueve tu cuerpecito nena muévelo ya El ambiente está muy caliente, el calorcito se siente ya Dejo que esté más caliente porque contigo quiero sudar Con el ritmo que a ti te gusta es el que nos hace bailar Mueve tu cuerpecito junto al mío quiero gozar Pégate más pa' acá cerquita y pégate más pa' acá Mueve tu cuerpecito nena vamos a disfrutar De pegadito vamos a bailar, de pegadito vamos a sudar Esto que a ti te gusta anda nena muévelo ya Cómo lo menea, cómo lo menea, cómo lo menea, cómo lo menea Mueve tu cuerpecito nena muévelo ya Cómo lo menea, cómo lo menea, cómo lo menea Y cómo lo menea, cómo lo menea, cómo lo menea Y cómo lo menea, cómo lo menea Mueve tu cuerpecito nena muévelo ya